El poder que nos da de nada Y ya Toda la que siente Y se haría tanto Que no hay como un santo Y ya no hay como un santo Y hagan que no joder De su pensamiento Porque eres como un santo Y ya Vivo enamorada Se puede morir Que no sabe nada Y ya Todo lo que siente Y se haría tanto Pero no se atreve Y ya 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 Y ya